Hola, ¿qué tal amigos? Antes de iniciar, permítanme realizarle la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la República Dominicana está preparada para defenderse en caso de que las bandas haitianas decidan atacar nuestra frontera? Les estaremos leyendo. Y cumpliendo con su compromiso y apoyo para seguir fortaleciendo las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader inauguró 20 instalaciones repartidas en el campamento militar 16 de agosto, en Pedrobrán, Sierra Prieta, Santo Domingo Norte y en la base aérea de San Isidro. El mandatario inauguró 6 instalaciones en el campamento militar 16 de agosto y dio el primer palazo para dejar iniciados los trabajos donde se construirá el edificio que alojará la comandancia general del ejército de la República Dominicana en el kilómetro 22 de la autopista Duarte en el municipio de Pedrobrán. Aunque no fue indicado en el discurso, para nadie es un secreto que el reforzamiento de los destacamentos militares y la incorporación de nuevos militares a las filas del ejército dominicano es para hacerle ver a los haitianos comandados por sus bandas y pandillas que la República Dominicana está preparada para repeler cualquier ataque que decidan intentar realizar. Durante el acto, el comandante general del ejército nacional, Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que las inauguraciones, cuya inversión fue de 311 millones de pesos, iniciaron con el edificio de la Policía Militar del Ejército Dominicano, que alojará al primer batallón de esta unidad y su escuela de formación. Igualmente, se dejó en funcionamiento el Centro de Entrenamiento Táctico Virtual del Ejército Dominicano, el que posee cuatro salas para el adiestramiento de 3.200 soldados mensuales y un nuevo depósito de armas perteneciente a la Primera Brigada de Infantería del Ejército Dominicano. Señores, buenas tardes a todo el país. Aquí estamos en este miércoles, a ley prácticamente de dos días para un gran acontecimiento el 16 de agosto. Precisamente el gobierno haitiano informó que no va a venir a la toma de posesión del presidente Luis Abinader. Argumentan su negativa en virtud de que hay una especie de suspensión de vuelos por la situación haitiana. ¿Pero qué se esconde detrás de la decisión del gobierno de Haití? Bueno, la nueva canciller haitiana ha dicho que ellos no vienen porque el gobierno debió mantener abiertos los aeropuertos hacia su país, Puerto Príncipe, sobre todo la capital. Y yo creo que es un error del gobierno haitiano. Aunque estoy seguro que la cancillería dominicana daba las facilidades para que ellos vinieran. A los haitianos les conviene más venir que nosotros ir. ¿Por qué? Bueno, porque la presencia de presidentes amigos pudieran ser interlocutores sobre la crisis haitiana. Y ellos que andan buscando ayuda, andan buscando normalización de la situación, pues aprovecharían la presencia de ellos aquí. Sin embargo, la ceremonia va sin ellos. Es una forma de chantaje de los haitianos que pretenden que nosotros sin ninguna condición podríamos abrir totalmente la frontera que no está normal la situación haitiana. Así las cosas se van a quedar sin estar presentes en la ceremonia. Nosotros estamos condenados a ser socios de Haití. Probablemente sea nuestro tercer socio más importante después de Estados Unidos. Y nos necesitamos unos a otros, pero más ellos que nosotros. Así que esa negativa, esa excusa no es valedera. Precisamente la misión de los soldados de Kenia que están en Haití acaban de admitir que en los próximos días ya van a dar respuestas duras a las pandillas y que lo van a buscar donde quiera que se escondan. Este pronunciamiento es oportuno. Habida cuenta de que van a tener dos meses allí y todavía no hay resultados de su presencia en Puerto Príncipe. ya hay alrededor de 600 soldados de Kenia. Dicen los comandantes que están allí en un almuerzo de esta mañana que ya ellos tienen algunas ubicaciones. Necesariamente en Haití tienen que producirse un enfrentamiento porque eso es lo que va a lograr la pacificación de Haití. Barbecue no se va a someter a la vida civil. Sí lo está haciendo Gifili que ya está anunciando la conformación de un partido político. Hay que pacificar a Haití a cualquier costo y después ayudarlos a que ellos puedan tener un sistema de gobierno provisional, hayan condiciones y puedan convocar elecciones. Pero mientras la chava y viene, Haití necesita normalizarse, que retorne la docencia, que retorne la vida normal y que Haití pueda incorporarse en los países civilizados. Yo apuesto a eso y creo que este esfuerzo que se está haciendo hay que apoyarlo. Mucha gente no tiene fe, yo tengo fe, yo creo que sí, que es posible que podamos lograr por lo menos establecer las instituciones mientras el hacha va y viene. No se puede hablar ahora de convocar elecciones, lo que hay que hablar es de tomar algunas medidas que permitan que Haití pueda funcionar de manera normal. Y después que eso ocurre, entonces, se pueden ir creando y fortaleciendo las instituciones. Retornó al país Héctor Acosta, reelecto senador por Monseñor Noel, artista dominicano de gran renombre. La cadena hermana Univision le dio la bienvenida, hizo un gran reportaje que yo quiero compartir con todos ustedes esta tarde. Adelante, primo. Después de esa reincorporación, deberá volver a la vida artística. Vamos a ver cómo le queda la voz. Este canal está, ¿verdad?, a su disposición cuando vaya a reaparecer artísticamente. Hoy, un año de la tragedia de San Cristóbal. Los familiares de las víctimas cuyo origen todavía uno no sabe de manera oficial. Se dicen tantas cosas y las autoridades anuncian el sometimiento a la justicia de Vidal Plas, la empresa donde ocurrió la explosión. Hoy los familiares están pidiendo justicia. Una pena porque se manejaron varias hipótesis y se supone que el informe técnico que deben hacer los bomberos, que tienen fe pública, hasta ahora yo no he conocido ningún informe de los bomberos que ha sido fallo y eso se pueda tomar en cuenta. Más de 38 personas murieron allí. Todavía hay 14 que no se sabe de ellos. El Congreso lo declaró ya prácticamente muerto y hoy San Cristóbal recuerda con ofrendas florales, pedido a la justicia, el esclarecimiento de este hecho. Yo desde el principio culpo de esa tragedia al ayuntamiento de San Cristóbal. Aquí hay una irresponsabilidad. Aprueban una planta de gas, ellos los que ven el dinero que van a pagar de impuestos, ellos no ven el impacto que eso puede tener en una comunidad. El manejo de químicos, el manejo de material inflamable, eso no puede estar en cualquier lugar. Los ayuntamientos tienen la responsabilidad de hacer las aprobaciones y no son las alcaldías, son los consejos de regidores. Ya se le había advertido el ayuntamiento. Pero ¿cuál fue el problema que pasó ahí? Bueno, que había ya, había un proyecto para levantar en ese lugar un parqueo municipal, un parqueo y entonces ya ustedes supieron, ya ahí se iba a pagar un dineral. Y de ahí vino el problema con el pasado alcalde de San Cristóbal. Que todo eso no está claro. Es una pena que la vida de la gente cueste tan poco, que no se pueda hacer una investigación seria, sin prisa, porque el problema es que la campaña mediática hace que jueces y fiscales actúen de manera precipitada. No, las investigaciones tienen su tiempo. Así es que a la gente de San Cristóbal, no bajen la guardia. Sigan trabajando porque hay que hacerlo. Miren, el robo que hay en este país es grave. Los vehículos que no son robados son desvalijados. Me acaban de enviar estas imágenes. Eso es ahí en el Italia, el Rosal. Desaprensivos. Prácticamente desvalijaron a la propietaria de una jipeta que está en la marginal. En esa área de Santo Domingo Este. Es el video de los impetrantes, de los encartados. Pome las imágenes de la jipeta, de todo lo que le llevaron. Yo le digo a los dueños a veces que es mejor que ellos nos encuentren con esa escena en ese momento porque yo sé que la reacción no va a ser fácil. Y qué pena que... Miren, a unos pasos de ahí, Michael, hay un cuartel de la policía. Este país es tan especial, amigo Santana. Que en un destacamento de la policía que está ahí en la 25. Oye, Michael, la que te rías. Se robaron las cuatro baterías del inversor. Oye, ¿quiénes se la robaron? Dime tú. Si es un destacamento de la policía. ¿Quiénes se la robaron? Los muchachos de maquetería. Todo el mundo sabe que se la robaron. Y ahí, que yo vivo cerca, por cierto. Ahí hay un destacamento y va una unidad cada dos minutos de la policía. Se bulto. Entonces, con el video, el discrim, el departamento de tecnología de la policía pudiera dar con los autores. Lo malo de esto es que los robados de ese vehículo, ve ahorita la avenida, vete ahí a la Tunti Cáceres o vete a la 20. Ahí están los llaves que devalijan los vehículos. Una pena. Esperamos que la Policía Nacional, pues, tome cartas en el asunto. Lo que pasó en el Danilato por aquí fue una mafia, señores, increíble. Miren, los encartados de la Operación Coral G se robaron 4 mil millones de pesos en combustible, nada más. Se los robaron porque ahora en la audiencia que se lleva a cabo aquí, en el Palacio de Justicia, se llevaron gastos por 4 mil millones y no hay soporte. No hay soporte. O sea, que diga, este combustible se lo entregamos a fulano. No, no, no. Esta actual jefatura de la policía encontró ahí una coronela que se llevó 350 millones de pesos de combustible de la Policía Nacional en la pasada gestión. Y así, este país, como no hay pena de muerte para ese tipo de crimen, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Ese caso y el testimonio del mayor Girón que involucra a General Rubiú y a ese grupo, a Dan Cáceres, ese era un grupo que vendía los cargos. Nombrado Michael Miguel con 40 mil pesos, pero usted ya va a cobrar 10, 30. Oye, mira, y la sociedad tiene que a veces quedarse derrotada totalmente la sociedad dominicana. Estos expedientes son lamentables. Miren, finalmente, para terminar, INAPA está informando que está invirtiendo 25 mil millones de pesos en obras de agua y saneamiento en todo el territorio nacional. Y hace un listado, Wellington Arnold, que es el director de INAPA, hace un listado de todas las obras que está levantando INAPA en este país. Miren, los sistemas de agua son clave para la subsistencia de las poblaciones. Y esas inversiones llegan a los sectores más vulnerables. Entonces, dice el director de INAPA, que han colocado, entre otras cosas, tengo los datos aquí, solamente 3 mil kilómetros de tuberías para llevar el agua potable a casas de sectores apartados del país, porque el país no es Santo Domingo. Por ejemplo, Guanuma, Los Botados. Ahí se está trabajando fuertemente. La habilitación del acueducto Quisqueya en San Pedro de Macorís, Bauruco, Atomayor, Puerto Plata, Provincia Duarte, Peravia, San Cristóbal, Dajabón, San Pedro de Macorís. Yo soy amante de obras como esta, Miches, porque el agua es fundamental para la vida de la gente. El agua es la energía eléctrica. Esta inversión en cuatro años, yo creo que es un buen averaje. Hay que felicitar al director de INAPA. Siempre habrá, porque aquí hay una deuda social acumulada. Yo a veces me pregunto, que hay una comunidad que tiene una carretera que tiene 30 años sin asfalto, ¿y de qué estaban los gobiernos? ¿Y de qué estaban la gente que habla tanto, que hizo, que no hizo? Aquí hay campos que nunca han tenido energía eléctrica, campos que buscan agua en el río. Por eso termino diciendo que la próxima gestión que se inicia el próximo viernes tiene que embarcarse en resolver el problema del agua, el problema de las carreteras y en gran parte el problema energético que están gravitando. Buenas tardes.